Muy buenas noches, soy CryptoBerny y quiero contarles mi recorrido a través de las criptomonedas y los proyectos DeFi. Esta noche quiero profundizar un poquito y actualizar información que ha salido en los últimos dos días del proyecto Prosperity Gen Ventures. Pero antes que nada, quiero recordarles que yo no soy un asesor financiero, no les estoy proponiendo que inviertan en ninguno de estos proyectos. Solamente quiero contarles qué he vivido yo, qué estoy viviendo y la información que hay alrededor de todos estos proyectos que de pronto pueda ser de utilidad para la gente. El riesgo en el mundo DeFi es muy grande, así que cuando quieran invertir, tienen que tener muy claro que la plata que inviertan sea la que estén dispuestos a perder. Pues arranquemos. Entonces, en Prosperity Gen Ventures, ayer Manny Delgado nos estaba contando que van a cerrar definitivamente todos estos tres contratos, Polygon, BSC y Tron, para pasarse directamente a tener solamente un network de USDC. ¿Qué pasa con este proceso? Este proceso requiere que toda la gente que esté invertida en BSC por el momento retiren sus inversiones, soliciten su reembolso. Al final de la página se puede ver dónde se puede solicitar, como verán, yo ya hice la solicitud de reembolso hoy, hace un rato la solicité, pero entonces es importante que todos tengan claro. Ayer dijo que teníamos plazos hasta el 10 de febrero para que todos los reembolsos sean entregados el 17 de febrero. Hoy dijo que a partir de esta noche, a las 11.59 de la noche, hora del este americana, hora del este acá en Latinoamérica, pues yo soy en Colombia, hora de Colombia, que en este momento se va a dejar de hacer pagos adicionales, entonces solamente se van a dedicar es a reembolsar. ¿Qué quieren hacer? Que todo el mundo termine retirando su dinero de esos tres contratos, inicialmente empiezan por BSC, después van a pasar por Tron y después por Polygon, y todos nos trastemos, o si quieren, los que quieran invertirse ahí otra vez, yo lo haré, nos pasemos al contrato de USDC. ¿Qué es importante acá? Esto va a permitir que los reembolsos en el nuevo contrato sean automáticos, que cada persona solicite su reembolso a través de un botón, a través de la aplicación, y no que sea un tema manual del equipo de Mali. En el segundo lado, es importante poder tener esta disponibilidad de los recursos en la moneda USDC, porque como él comenta, el proyecto está enfocado, es a que todos los trading se hagan en un DEX, decentralized exchange, y no como él lo está haciendo actualmente. Entonces, pues esto le va a agilizar el proceso a Mali, va a tener mucho más tiempo, ya no dedicándose a los reembolsos, sino ya pasándose más al tema de trading, que es para lo que estamos acá, estamos buscando que él genere buenos resultados para el fondo, y entonces va a poder lograr y mantener ese 2% que nos viene proponiendo, el máximo 2% de utilidad diaria en su proyecto. En el video me sorprendió, porque dice que utiliza más o menos unas 20 horas diarias el de estar dedicado a reembolsar, 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 pagarle a los inversionistas, haciendo todo este proceso que le tarda mucho tiempo, pero si se pasa al USDC, va a ser un tema automático que va a ser muchísimo más fácil, y van a poder realmente enfocar sus esfuerzos a donde debe ser. Entonces, es importante recalcar el nuevo contrato. En el nuevo contrato habla que los depósitos ya no van a tener una duración de 7 días entre un retiro y el otro de las utilidades, sino van a estar 21 días. Vamos a ver cómo funciona. Espera que esta noche ya que el contrato de USDC listo, la página de USDC lista, para que la gente pueda empezar a invertir en este proyecto. Habían hablado, y lo habían notado acá en mis notas, habían hablado que iban a empezar a devolver una o dos billeteras de los grandes inversionistas diarias, para que no fuera tan afectado la billetera, pero pues ahora lo que entiendo es que van a tratar de disminuir los flujos en USDC, porque son muchos, y muchos, y muchos, él nos lo mostró en el video ayer. Son muchos los procesos que tienen que tener en esta cartera, y lo que quieren es disminuir la velocidad, disminuir la cantidad de trabajo que tienen. Entonces, pues no, yo personalmente quiero hacerlo. Si ustedes están invertidos ahí, buenísimo, pero me paso al USDC. Creo que es un proyecto al cual es sólido, es honesto, es transparente. Manny ha transmitido toda esta información clara. Recuerden que esto es un bot de trading. También ha habido todos estos rock pools estas semanas de proyectos que han sido copias de este estilo de proyectos, y súper recomendado revisarlo. Hagan su DYOR, su due diligence. No se metan en este estilo de proyectos si no están listos a arriesgar algo de su capital. Y nuevamente, el capital que inviertan es capital de riesgo. Es un capital que estén dispuestos a perder en algún momento. Les pido que me pongan un like y comenten qué opinan de este proyecto o qué otros proyectos pueden ver. Pónganle like, suscríbanse al canal, y ojalá les guste lo que les estoy empezando a presentar en estos videos. Buenas noches.